¡Sangre Sureya! Aún si el mundo entero se opusiera a nuestro amor No me importaría, nunca dejaría de quererte con todo el corazón Aún si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa corazón Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo vencedor Aún si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa corazón Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo vencedor Somos ARRECO Sangre Sureya Sangre Sureya Sangre Surey Sangre Right Sangre Surey Sangreopod Sangre Creo Tamb znaczy 調 Car Now Garna La Gracias por ver el video.